Bien oportuna la intervención del Honorable Enrique Domínguez, igualmente de Iván Vázquez, sobre el tema de los bares y discotecas, los ruidos innecesarios y los permisos nocturnos que emite la Alcaldía. Vamos a solicitarle a dicha comisión que efectivamente en el día de mañana inicie todo el proceso de invitación a todas las instituciones involucradas, tanto el MISI, igualmente el Administrativo de la Alcaldía, para que lleguemos a un gran acuerdo y que luego de esas reuniones, que no solamente va a ser la de mañana, que se haga de forma consecutiva el Honorable Iván Vázquez y los integrantes de dicha comisión, podamos sacar un gran acuerdo donde ya de una vez por todas nosotros podamos aportar a este Distrito Capital un gran acuerdo municipal que nos permita ir regularizando las situaciones que hoy día tenemos. Así que vamos a solicitarle al secretario que por favor dé lectura a los integrantes de dicha comisión para el día de mañana. Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano, Transporte Urbano y Suburbano, la preside el Honorable Miguel Sandolla, son miembros el Honorable Conceder Carlos Pérez Herrera, el Honorable Conceder Ricardo Domínguez, la Honorable Conceder Inmelda Sucre, el Honorable Conceder Yair Martínez y el Director de Obras y Consumos Municipales. Tiene la palabra el Honorable Conceder Iván Vázquez, el mismo tema. Gracias, señor presidente. No, sí, es para el mismo tema, señor presidente. Que sea ampliada, porque aquí los 26 corregimientos tenemos problemas. Yo me acuerdo que la administración anterior, la colega de Tucumán, Jacqueline, decía que la habían puesto hasta parrillada frente a la Junta Comunal. O sea, el exorren que existe en los 26 corregimientos realmente es muy grande. Parece que hace la comisión ampliada, pero que vengan gente, por favor, que tengan mando y jurisdicción y que no sea tomar nota, ¿no? Porque aquí hay que buscar una solución a esto. Gracias.